Seguro que ya conocéis esta novedad y yo al principio pensaba que era una tontería pero luego, aparte de la utilidad más evidente, he encontrado casi por accidente que me va a venir muy bien fijaros, lo estoy organizando de más claro a más oscuro incluso ahí por medio hay un color que podría parecer que no casa el off-white, el color marfil, el dunkelgelb, el rojo imprimación, el marrón chocolate, color de chipping incluso por ahí tengo un negro neumático bueno pues, vamos a ver cómo los voy a usar comienzo con el color más oscuro, en este caso el color que está pensado para hacer el chipping y sobre un color, en este caso es un color de vallejo, un marrón muy oscuro doy dando toques en las zonas más amplias dejando únicamente ese marrón tan oscuro en los recovecos más profundos después sigo con el color marrón chocolate que está pensado para los camuflajes alemanes y sigo con el mismo procedimiento, voy sacando luces en zonas más restringidas que la anterior pero insistiendo en lo que más resalta o las zonas más iluminadas este color parece que a lo mejor es un poco extraño para seguir porque es demasiado saturado este tono tan rojizo sería para hacer el rojo óxido en los vehículos alemanes pero como vamos a trabajar el color de la lona por veladuras este tono casi que nos va a venir bien para generar una cierta vibración en el color para el siguiente vamos con un dunkelgel que ya voy reservando para las zonas más cercanas a los bordes y las zonas más iluminadas la verdad es que no me preocupa mucho todos esos escalones que van quedando porque todo esto va a quedar muy sutil con el tratamiento posterior de veladuras y de lavados aunque tengo que reconocer que este tratamiento me gusta, me gusta como va quedando este aspecto casi de cómic o de caricatura quizás sea incluso apropiado para algún tipo de modelo los modelos tipo Toon aunque está claro que esté acabado no es nada realista siguiente paso será con un color marfil, un color ya muy claro este color se suele utilizar en los interiores de los vehículos alemanes y ya lo voy a restringir a los bordes de las lonas o las zonas más iluminadas el último rotulador es el Off-White, bueno no sé si sería la traducción el blanco roto prácticamente es un blanco con una cierta tonalidad, es el color que se ha usado tradicionalmente para pintar las maquetas de naves espaciales, típica maqueta de Star Wars y con ese ya doy los últimos toques lo dicho, ahora mismo estas lonas parecen casi un cuadro puntillista pero esto va a desaparecer con sucesivas capas del color mezclado con bastante barniz mate casi podríamos decir que una gotita de pintura con 6 de barniz poco a poco subiendo el tono, dejando secar entremedia con el pincel muy descargado para que sea una veladura y no un lavado para la lona del mantelete utilizo este color marrón casi mostaza para este color me he inspirado en esta foto de un Stalin III fotografiado en Kubinka en 1990 y veis que en el mantelete lleva una lona al estilo puede que sea una lona adaptada pero también me he fijado en este tapón en el extremo de un cañón bueno, podría ser un T-72 o un T-64, un T-80 o un T-90 pero veis que este es el color, este tipo de color también me he inspirado en una mochilita de máscara anti-gas que tengo por casa de procedencia soviética y para la lona que está atada en el lateral de la torre mezclo ese color casi al 50% con un verde militar espero que esta técnica os haya resultado interesante para mí ha sido un hallazgo y además un hallazgo inesperado fue en un directo, en ese directo para mecenas tenéis la técnica explicada con más detenimiento de hecho en ese mismo directo se me ocurrió la idea se me ocurrió sobre la marcha y lo hice con el mantelete de un Brumbar tenía los rotuladores recién abiertos y mucha gana de pintar algo y se me ocurrió pintar en una zona que luego fuese a quedar cubierta por pintura y me di cuenta que la técnica era muy intuitiva muy interactiva rápidamente podías hacer correcciones y no tenía que limpiar pinceles así que lo he aplicado con estas lonas también con la lona del Brumbar para dar el tratamiento de blanco y negro además el uso de colores quizás un poco disparatado le da una vibración de color que me gusta bastante pero ya sabéis todo esto no sería posible sin mis mecenas que son pocos pero son los mejores si te haces mecenas tendrás acceso anticipado a mis vídeos directos exclusivos y el acceso a nuestro canal de Telegram donde nos animamos nos apoyamos y no le tenemos miedo al modelismo además estamos haciendo quedadas virtuales y talleres de trabajo y si haces una compra superior a 50 euros en Carmina Hobbies tendrás un descuento del 10% y todo